Un día computó y pidió a Pigasso que hiciera algo espectacular Ya sé, dijo Pigasso, haré un circo y el pato cuaqui me podrá ayudar Ensayo tras ensayo, ensayaron y el rumor corría por doquier Contento sus amigos lo ayudaron y a todo el mundo lo quería ver Qué guay, genial, lo publicó la prensa, la gente haciendo cola entrará Bailando sobre la cuerda tensa, el sueño de Pigasso brillará Entonces Willy surgió de la nada, su acto era fantástico en verdad La gente aplaudía ilusionada cuando volvían a la realidad A todos los que le han ayudado, Pigasso un regalo les dará A una fiesta les ha invitado y su alegría nunca acabará Qué guay, genial, lo publicó la prensa, la gente haciendo cola entrará Bailando sobre la cuerda tensa, el sueño de Pigasso brillará Qué guay, genial, lo publicó la prensa, la gente haciendo cola entrará Bailando sobre la cuerda tensa, el sueño de Pigasso brillará Música Música CC por Antarctica Films Argentina